Bueno, hay que ser honesta, nos sorprende bastante que la primera autoridad haga el respaldo para que se lleve el 2024. Quien va a perder más es nuestra Ciudad del Alto. La Ciudad del Alto y ella misma como primera autoridad no va a tener datos estadísticos para poder planificar y hacer ejecuciones o avanzar en sus ejecuciones que tenía las expectativas que ha hecho a la Ciudad del Alto las promesas. Yo creo que el tema del censo nos va a retrasar bastante y la pregunta que nos vamos a hacer y muchos no lo han tocado este tema es el INE ha tenido 10 años para planificar el tema de cartografía, tema de límites y que estaban haciendo las instituciones que están vinculadas a esta temática. Esperemos que no sea a favor político porque claramente sabemos muy bien que este tema del censo se está manejando políticamente. ¿Qué puedo decir? Eso es ahora más que todo político nomás. No, más que todo para que no haya peleas entre nosotros nomás. Porque más que todo veo que están queriendo pelear por, ya saben, por demás cosas. No, más que todo político. Los ocho gobernadores, después se reunió con los rectores, después se reunió con los alcaldes, en el cual han determinado pues su postergación. Me imagino que hay razones muy importantes. Por eso es que se está bajando la información a todos los municipios. Y esperemos de que siga informándose a la gente para que no se malinforme, como lo está haciendo la Ciudad de Santa Fe, los comités cívicos. Gracias.